Al leer la Biblia, busque esos principios que muestran cómo el Señor obra en la vida de sus hijos. Él no cambió nunca. Nuestro Padre Celestial desea guiarlo hacia su perfecta voluntad de la misma manera que lo hizo con los santos del pasado. Él quiere que vos cumplas los propósitos que Él puso en tu vida. Pero vienen los problemas, vienen las tormentas, vienen las situaciones difíciles, viene lo incierto y pensamos que esos propósitos nos van a cumplir porque le vemos a Dios según nuestra óptica limitada, no según su todopoderoso ser. Y ahí está nuestro horror y nuestro orgullo. Como que yo no pude, no sé qué va a hacer Dios entonces. Y Dios va a hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere y no le va a pedir permiso a nadie. Eso es soberano, ese es Dios. Vos pensás que a Dios le asusta tu situación. Vos pensás que a Dios le sorprende por lo que estás viviendo o por lo que vas a vivir. Y vas a decir, ¿por qué Dios permite? Hay un propósito. Yo no sé, yo no soy Dios, pero algo Dios tiene contigo. Pero vas a tener que confiar y vas a tener que confiar en ese Dios que existe hoy en tu vida a ese futuro incierto que no sabes si va a venir todavía.